Música Nosotros nos sumamos porque consideramos que es una injusticia y que el sistema ferroviario viene desde los 90 teniendo complicaciones muy grandes y que no puede ser que un tren, que supuestamente cada vagón tiene que tener un freno, no funcione y que es algo que los ferroviarios vienen denunciando hace más de 12 años que el gobierno de Menem, el gobierno de De La Rúa y ahora lamentablemente no podemos creer que el gobierno de Cristina no responda y ni haya salido a dar la cara y la verdad que estamos cansados y viajamos como ya sabrá Aplausos 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 Aplausos